Segundo bloque de la mano perfecta, lindo pozo se llevó a Antonius en la primera mano que observamos, que la desglosamos, que la partimos así y la analizamos, lindo. Sí, me gustó, me gustó. ¿Quieres saber un dato interesante, Antonius? Sí, por favor. Usted sabe que Antonius fue tenista. Tenista, exactamente. Muy bueno, casi profesional. Exacto, ahora está volviendo un poquito, pero ya. ¿Cómo sabe que estuvo volviendo? Ah, porque estuve investigando. ¿Y qué sabe? ¿Y cuándo? ¿Qué hubo últimamente? Que usa las medias de Poker Sport. Ah, hay medias de Poker Sport. Sí, sí señor. Hace poquito hubo una apuesta entre Patrick Antonius, que juega muy bien, tuvo lesiones, yo qué sé, pero digamos que es un tenista espectacular, y Brandon Adams, que es otro jugador que lo hemos visto acá jugar, que es economista del MIT y profesor también del MIT y de Harvard. Hicieron una apuesta en la que Antonius pagaba 6 a 1 en un partido de tenis. Por 120 mil, creo de 120 mil a 20 mil dólares. ¿Contra quién jugaba? Contra Brandon Adams. Contra Brandon Adams. Y el partido fue 6-1, 6-0 para Antonius. La técnica de Antonius es de Sampras. Increíble. Increíble. No se puede creer, ¿eh? Estaban todos sorprendidos de cómo jugaba Patrick Antonius. No, todos sabían que jugaba excelente, pero no a ese nivel. Lo pasó por arriba. Los 20 mil dólares es más fácil que ganó en su vida. Claro, lo que pasa es la lesión de Patrick Antonius, porque era jugador profesional de tenis. La lesión lo hizo alejarse del tenis y acercarse a la mesa. Sí, yo creo que en la apuesta Brandon Adams especulaba que Antonius se lesione y ese era el único modo que tenía de ganar. Claro. No haber buscado un video o algo, ¿no? De Antonio. No se dio cuenta. Para estudiarlo. Estuvo mal. Y apostando tanto dinero, mínimamente tendría que haber tomado algún recaude, ¿no? No se dio cuenta. Mínimamente, ¿eh? Segunda mano de Patrick Antonius, entonces, en la noche de hoy, en la mano perfecta. A ver, 6 jugadores. 300-600 las ciegas. Correcto. Y arrancamos. Brian. Sí, están en las ciegas. Phil Ivey y Patrick Antonius. Así que el primero en actuar es Brian Townsend. Ya hemos hecho el programa de Brian Townsend. Un toctayo suyo. Exactamente. Townsend. Con rey 7. A ver, folea. Cunningham. Par de haces. Cunningham, otro de los jugadores experimentados, ganadores, ¿no? Sí, del Mayfair Club. Yo le pregunto con miedo si es ganador porque usted me lo tira abajo rápidamente. Alan Cunningham es muy ganador en torneos y muy ganador en cash. También tiene épocas en las que se pone a jugar en internet y gana Fortuna jugando 25-50. Vamos a hacer algún programita de Cunningham. ¿De Alan Cunningham? Sí. Me encantaría. Un tipo que me cae muy bien. Trabaje sobre él mismo. Par de haces. Se tiene ahora y hace un race de 2.000. Está bien. Con las Cigas 300-600. Está perfecto. Bajamos un poquito los niveles de dinero, pero están jugando mucho en serio, ¿eh? Igualmente. Block, Andy Block. Otro de los jugadores famosos y conocidos. Foldea, Ferguson. Foldea, Filayvi. Lo tenemos a Filayvi. Foldea, Antonius. Todo suyo. Y va a defender, obviamente, Antonius. Una muy linda mano. Una mano que a todo el mundo le gusta jugar. Dama 10 en suite es una mano que a la gente le gusta. ¿A usted le gusta? A mí me encanta jugar esa mano. De hecho, me parece una mano muy rentable. Mucho más rentable de lo que parece. Más rentable que Rey-J, que Rey-10. Que son manos discutibles, ¿no? Rey-J, Rey-10. Es complicado evaluar esto, porque depende de un montón de cosas. Depende de un montón de cosas, de cómo juega la mesa, de los stacks, de los oponentes, de un millón de cosas. En términos generales, jugando muy deep, me parece que Dama 10 es muy rentable. ¿Dama J es algo parecido? Dama J es un poco parecido, pero hasta... Es muy jugado decir que Dama 10 es más rentable que Dama J. No tiene mucho sentido. No, por eso, porque esas son... Pero así y todo, me parece que puede llegar a ser que sea así. Y denme algún argumento. Se saca mucho valor de manos como escalera, por ejemplo, con Dama 10. Y es menos visible una escalera Dama 10 que Dama J. Es simple. Bien, bien, buen argumento. Anotamos, ¿eh? Usted que quiere ir el fin de semana, juega unos centavitos. Ahí está, paga los 1.400. Le suma un poquito de valor, que sean en su ir, ¿verdad? Pero contra par de haces, nada menos. Acá cobra valor el tema de buscar una escalera, ¿verdad, Brian? Sí, un poco. Igualmente... Acá es cuando, con este flop es cuando un Dama 10 dejó de ser tan lindo y empezó a complicar a uno. Sí, el flop es muy bueno igual para Antonio. El flop es bueno. O sea, olvidémonos de la mano de Cunningham y evaluemos solo a mano de Antonio. Bien. O sea, nivel de pensamiento 1, digamos. Tiene par mayor, tiene un kicker decente. Sí. Aunque, en realidad, no va a haber muchas manos con un 10 que tengan un kicker peor. Solo 10-J. Exacto. Porque nadie va a jugar 10-6 o 10-7. Es un poco común. 10-7 igual tendría escaleras juntas. Puede ser Dama J, ¿no? El único, pero Dama J sería escalera. 19 en suite. 19 puede ser, pero dos pares. Dos pares. O sea, no hay kicker peor. No es un kicker peor, es una mano mejor. Exacto. Entonces, digamos que es un kicker ok, pero no hay muchos kicker peor. Entonces, en realidad, no es tan bueno. Tiene un proyecto de escalera interna con la J, a una sola carta. Y tiene un proyecto de color runner-runner. Con lo cual, es una mano con bastantes salidas dentro de todo. No tiene posición, lo cual complica un poco cómo jugar la mano. Obviamente, acá hay buenas chances de que chequee. Puede salir donkeando, es raro. Pero, como dijimos, Antonio es muy bueno. Y muchas veces nosotros decimos que donkear es bueno, o que va a ser bueno en el futuro. Puede llegar a serlo. La línea general, en términos generales, es muy probable que chequee y pague o chequee y haga race. Correcto. Chequee y pague cada diciembre. Y no es un buen flop para los haces de Cunicam. No, no es bueno para nada. No. No, no es bueno, pero va a tratar de, digamos, evitar que Antonio presida su proyecto. Si es que lo tiene. A ver, entonces, la acción, ¿cómo sigue? Antonio mandando, sale de frente con 4.000. Pozo, básicamente. El pozo era 4.300, él sale apostando a 4.000. Una apuesta muy fuerte. Karin Gamacati, en la opción de subir o pagar, obviamente, no va a fallear a Aces, ni mucho menos. Si sube, digamos, es porque quiere evitar que Antonio pasara un proyecto. Me gustaría una subida desproporcionada. ¿Como cuánto? Como que suba a 18.000. Es bastante probable que Antonio foldee si Cunningham le sube 18.000. Porque Cunningham es un jugador más bien conservador. No va a andar haciendo jugadas tan sueltas, demasiado agresivas. No es un jugador tan agresivo. Digo, ¿estaría bien jugado si hace eso o no? Y es complicado, digamos, en términos generales. Si pensamos que Antonio... Pensando en las variantes de cómo se pueden jugar así los haces también. Sí, hay varias cosas. Primero que si paga, supongamos que paga Cunningham. ¿Qué pasa? Es muy difícil ponerlo en haces. Sí, es verdad. Porque con haces casi todo el mundo subiría acá. Entonces si lo... Pero es cederle en la iniciativa a Antonius. Claro, pero nosotros... Es ya no saber tampoco dónde están sus haces. Es un poco perder... O sea, tener menos idea de dónde están nuestros haces. Pero al mismo tiempo, el oponente no piensa que nosotros tenemos haces. Piensa que tenemos una mano bastante peor si solo pagamos acá. Entonces, en realidad, por ahí no es una mala idea pagar. Cada tanto. No digo de hacerlo siempre. Sí, sí. Correcto. Pero es una muy buena variante. A ver, Cunningham, ¿qué es lo que hace? Paga los 4.000. Claro, yo pensé que iba a ser una buena subida. No. La subida es buena también, ¿eh? O sea, no le quito mérito a subir para nada. Pero hay que estar dispuesto a ir a fondo si uno sube acá. Pero además tiene posición, decir, bueno, a ver, ¿para dónde va esto? Sí, sí, por supuesto. El problema con subir es que, por ejemplo, si el oponente tiene 10 J... Y hay muchas cartas que vienen en el turn que lo van a complicar a Cunningham. Sí, por supuesto. Pero volviendo al raise del flop, las dos jugadas son complicadas. Si Cunningham hacía raise, supongamos, hace raise a 13.000, supongamos. Y para Antonio es un tipo, una mano del estilo de 10 J. O su rango es 10 J, o sea, dos pares de todo tipo, sets de todo tipo y proyectos. Y par más proyecto, como 10 J o como 10-7. Sí, el problema es que Antonio le va a tribetear muy fuerte en el flop. O sea, Antonio se apuesta, Cunningham le pone 13 y Antonio le pone 35. ¿Y qué hace Cunningham? Tiene un problema enorme porque está jugando por stacks con un solo par en un board muy peligroso. Bien, a ver qué es lo que pasa. A ver qué trae la cuarta. Un 5 de corazón. Bueno, esta es una carta, sí me parece, una carta que no cambia nada. Bueno, Antonio ahora tiene proyecto de color. Sí. Le da un montón de outs. Le agrega algunos outs. Igualmente... A ver cómo sigue jugando la mano, ¿no? Sí. Si nosotros, desde nuestra perspectiva, sabemos que Ferguson tiene dos corazones y Cunningham tiene uno. Así que tiene bastante menos outs. Correcto, bien, buena vista. Ahí está Antonio. ¿Qué sale haciendo? Manda otra vez. En este caso, 10.500. Sí, recordemos que desde la perspectiva de Donius es difícil que piense que tiene la peor mano. Claro. No solo tiene el par mayor y cree que está ganando la mano. Cree que está ganando. Totalmente, si el otro solo le pagó. Aparte le pagó una sola vez hasta ahora. Bien, con ese stack, Cunningham, todo lo que dijimos en el flop lo puede hacer en el turn. Por supuesto. Bien, me parece que es el mismo análisis. Sí, pero acá se tiene que decidir si va a fondo con la mano o no. Acá, claro, acá se tiene que decidir. A ver, Cunningham, ¿qué es lo que hace? No, paga los 10.500. Sí, yo acá también lo hubiese pagado. Porque es muy complicado acá ya comprometerse. Los stacks no son, o sea, es mucha plata. Digamos que si sube a 30 y le ponen all-in, porque le pueden poner all-in con un montón de semi-bluffs acá, tiene un call muy complicado. Pero todavía hay dinero atrás, ¿no? Como para seguir jugando. Si Antonio le apuesta 10.500, si Cunningham pone 30 y el otro le va all-in, Cunningham tiene que pagar 93.000, creo que son. O 97.000 con un solo par. Muy peligroso. A ver la quinta, a ver la última. ¿Qué es lo que trae? Un 2, no cambia nada. A ver qué hace Antonio, cómo se define esta mano. Una apuesta otra vez. Deposo que da para pagar y punto. Sí, Cunningham tiene un call un poco más complicado ahora, porque le salieron donkeando, le apostaron a un turn, le apostaron a un river. Y la apuesta del river es dos tercios. O sea, es súper de valor, suena, huele a valor, digamos. Es muy difícil que foldee, de todos modos, y probablemente pague, especialmente cuando pagó el turn, una apuesta de casi 11.000, 10.500, probablemente termine a pagar. Claro, yo le respondí básicamente como si lo tuviera que hacer yo, ¿no? Que no pensé nada y dije, bueno, pago. Sí, qué interesante igual que Antonio... Seguramente Cunningham tiene niveles de pensamiento mucho más profundos, por supuesto, y muchos más niveles. Es interesante igual que Antonio jugó la mano como si tuviese The Nuts, básicamente, y no está ni cerca de The Nuts. De hecho, si Cunningham le paga, y le va a pagar casi seguro, va a perder a Antonio. O sea, se llevó a Value Town, como se dice, él solo. Claro. Se apostó por valor con la peor mano, sin darse cuenta. A ver, Cunningham pagó, mostró cartas, se llevó al pozo de 77.000 dólares. Un poquito más para analizarlo, para pensarlo. Sí, Antonius me parece que podría haber chequeado el River o al menos apostado menos. O sea, salvo que esté totalmente seguro, por ahí él estaba totalmente seguro que teníamos armado. Pausa y volvemos en la mano perfecta.